Un simulacro de accidente de tránsito fue organizado por diversas instituciones en la curva El Papaturro, de la carretera al Puerto de la Libertad, como parte del Plan Navidad 2021. Para que tomemos conciencia de la importancia que tiene el poder respetar todas las medidas de la normativa de tránsito, el poder manejar respetando los límites de velocidad y por supuesto evitando uno de los elementos importantes de esta época que es la mala decisión de combinar el alcohol a la hora de conducir. Los diferentes cuerpos de socorro realizaron atención prehospitalaria y su posterior traslado a centros de salud. Asimismo, las autoridades explicaron otras medidas para las festividades de fin de año. En las playas está Protección Civil con unidad de guardavidas, en los restaurantes Mitur con atención de las medidas de bioseguridad junto con Fonsalud y todo el Sistema Nacional Civil en caso de que haya que atender otro tipo de situaciones cerca de las playas. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.